¡Esto es el único amigo de Lili San Culiacán! Joni, la gente está bien loca. Ya, ahí está un placer, hay para que vayan a SAC NOEL, visiten y publiquen en Facebook. Aquí estamos, escuchando de los boletos de SAC NOEL. Nos vemos allá en la chiesa de Chimbón. Soy niño y soy niño. Aquí cortesía de Adumau. Joni, la gente está muy loca. ¡Oye, mi hija! ¡Ay, no! ¡Perfecto! ¡Ya! Joni, la gente está muy loca en Culiacán. El amigo de Minis en Culiacán. Gracias. ¡What the fuck! ¡What the fuck!